e cuando ser anthony hopkins recibió la propuesta de protagonizar una película basada en la novela la chica de petrovka de george pfeiffer se acercó a londres para comprarla después de visitar varias librerías sin encontrar un solo ejemplar desistió de su empeño al regresar a casa y mientras esperaba el metro en leicester square encontró un libro olvidado en un banco de la estación sí efectivamente se trataba de la chica de petrovka dos años después hopkins recibió la visita de george pfeiffer quien le explicó que no tenía ningún ejemplar de su propia novela el único que tuvo lleno de anotaciones en los márgenes se lo prestó a un amigo que cometió el desgraciado descuido de perderlo en el metro de londres hopkins doblemente sorprendido extrajo un libro de una estantería y se lo entregó a pfeiffer sí una vez más y en efecto era el ejemplar lleno de anotaciones en los márgenes la vida es como una partida de billar donde a veces las tres bolas hacen carambola qué estás pintando ahora vacas vacas verdes no pero en serio en serio mateo vacas verdes ấn entonces esta hierba de qué color es recuerda esa noche que te encontré pintando búhos estuvimos toda la noche con los ojos como platos aunque eso debia ser por la pirámide que nos comimos Y ese olor de las sábanas Me encanta cuando hueles a trementina Supongo que también huele a trementina esa zorra de pincel de medio pelo Eres un poco paranoica Julia y yo nunca nos hemos visto desnudos ni en pintura ¿No pretenderás montarme una escena de celos? ¿Pero por qué no aceptaste el trabajo que Julia te ofreció? Porque no lo necesito Tengo mucho que pintar ¿Tienes mucho que pintar? No lo necesitas ¿Vives de esto o de aquella? No vendes ningún puto cuadro desde hace seis meses y no lo necesitas ¡Joder! ¿Ya estamos otra vez con el sentido económico de la vida? A algunos está claro que no veis más allá de vuestras narices No entiendes lo que son las relaciones indirectas Tardarías otras 27 vidas en entenderlo ¿De qué direcciones me estás hablando? Es como el efecto mariposa Yo te hago un favor a ti y mañana me lo devuelvo a aquel Yo hago un servicio a la comunidad con mis cuadros ¿Eh? Y otro me da de comer ¿Qué coño importa que no venda? Ya se venderá cuando no esté entre vosotros Te llamabas, querías la cuenta No, espera ¿Quieres otro café? No ¿Qué quieres? Helado de pistacho ¿Helado de qué? ¡Skulda! 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 Oye Gudra ¿Vendrás el viernes a la fiesta? No, no puedo Mi editor quiere que le acompañe a la recesión de la Embajada de Alemania Ya sabes Cosas del marketing Ya El editor El marketing Tus amigos te van a echar de menos Mis amigos tendrán que joderse Saben joderse ellos solitos Bueno, así al menos Vendrás mariposeando entre la gente Como la última vez Aunque eso no quita que mariposes entre alemanes Bueno, es condición natural de las mariposas, ¿no? Sí, Gudra Pero a veces el espectáculo es un poco grotesco Solo para quien tiene una visión un poco grotesca de las cosas, ¿no? Quizá debería ser más discreta ¿Discreta? ¿Yo? ¿Qué tengo que contar? ¿La historia que te traes con Juan? Por favor, Marcos, no sea coincidente Mira, la vecina de enfrente tiene un apasionado romance con la televisión La del sexto está enamorada de su perro La del quinto flipa con el aspirador por lo menos tres veces al día La del tercero con la portera El del segundo con el cartero Y todo eso es cierto Pero el pobre Juanillo, por favor, no sea ridículo ¿Ya están ya las zanahorias? Sí, ya están las zanahorias Pero lo de Juan es evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara Claro, cualquiera que comparta una conversación fluida conmigo Está abocado a mantener relaciones también, ¿no? Muy bien ¿Quieres una cerveza? No, no quiero una cerveza Marcos, cariño ¿Te preparo un martini bien seco? No ¿Quieres algo? Sí, sí Helado de pistachos ¿Qué? Hombre, Juan Pasan Pudrate esperar ¿Pero dónde vas? A buscar helado de pistacho ¿Helado de? Serán solo dos meses Luego volveremos y estrenaremos aquí, en Madrid Solo dos meses, solo dos meses Lo dices como si fueran dos días Dame un respiro, ¿no? Me respiro Me respiro de metálico, te voy a dar Es mi trabajo, Rota Si salen bolos fuera, no hay más cojones que ir fuera Ya Y tiene que ser precisamente Almería ¿Qué tiene Almería de extraordinario? Tiene a Laura, vas a pasar dos meses con Laura ¿Qué dices, tío? Lo de Laura fue antes de venir a Madrid No la vuelta a ver desde que estamos juntos Además Fui a ver a mi madre, no a Laura, ¿vale? ¿Me vas a decir que la última vez que volviste a casa no la viste? Sí, por supuesto, y me la tiré dos veces ¿Eh? Te estoy hablando en serio, Lucas ¿Y en serio te digo que estás desvariando? ¿Cuándo te vas? El martes, a las tres Bueno, al menos nos quedan dos días Venga, Rota, no me hagas sentir mal ¿Será porque tú me haces sentir bien? ¿Qué quieres que te traiga de Almería? Nada ¿Nada? Nada Venga, ¿qué quieres? Helado de pistache Jota ¿Dónde cojones vas? ¿Pero qué música te ha picado, tía? ¿Jota te va a terminar? ¿Qué quieres que te voy a llevar? ¿Pero qué quieres, tía? ¿La tiene? Gracias, toma. Muchas gracias. ¿El siguiente? Un edad de pisazgo. El poeta romántico Émile Deschamps probó por vez primera el budín de ciruelas cuando, siendo niño, vivía en Orleans. Fue diez años después cuando, paseando por el boulevard Poissonnière de París, descubrió en el escaparate de un restaurante un budín de ciruelas idéntico al que conoció de niño. Se sentó a una mesa y pidió una ración, y la dueña del restaurante le informó que el postre había sido elaborado por el señor Fongibu, la misma persona que cocinó el delicioso budín de su infancia. Pero esto no fue todo. Muchos años después, unos amigos le invitaron a cenar en un apartamento de París. En los preliminares, la anfitriona anunció que de postre serviría budín de ciruelas. Lo que Deschamps aprovechó para recordar sus encuentros con Fongibu, y bromear diciendo que no le extrañaría que el señor Fongibu acudiese a la cena. Al servir el postre, alguien, por error, llamó a la puerta. Era un anciano señor Fongibu, que había sido invitado a otro apartamento del mismo edificio. Quizá a causa de cierta serendipidad, estamos aquí reunidos, Skulda, Rotha y yo mismo. A través de esta experiencia casi iniciática, hemos llegado a comprender que los celos no son buenos. Aunque así lo es, el helado de pistacho. El helado de pistachio. 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 Gracias por ver el video.